Ya yo lo sé, que no has podido encontrar Confianza en mí, y ya no puedo soportar Sentirte lejos y no saber qué pasará mañana Ya no te alejes más, no me castigues de luchar Mi único grande amor Escúchame, sé inútil como en el corre Abrázame, difícil olvidar lo que ya fue Dime qué sientes, por qué no me entiendes Confianza en mí, mi único grande amor Oh, perdóname Una pared con mucha grieta, como una canción sileta Quedé tan malherido sin tu amor Lo nuestro no fue solo juego No te vayas, se lo ruego No me humilles, baby, por favor Yo no te lo niego, falle, tabón, falle en la calle Solo era cuestión de tiempo hasta que el calma conmigo vaya Ay, no me pida que ponga el corazón dentro de un maletín Dime tú como yo hago para olvidarme de ti Dime, mi único grande amor Perdóname, perdóname Dime, díselo Pinto 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 Dime, díselo Pinto